Ministerio del Interior Bueno, nosotros estamos aquí en el sector de la Argelia Estamos al momento realizando un control en todo lo que son licorerías, bares De todo el sector para evitar desmanes En lo que se vendría para las próximas festividades Que tendrían más fiestas de Quito, Navidad Para evitar inconvenientes con toda la ciudadanía Al momento estamos contando para el operativo Estamos con cuatro patrulleros del sector Y personal tanto de la Intendencia Desde personal de policías, por favor Nosotros al momento de registrar los lugares de aquí De consumo de bebidas alcohólicas Nosotros al momento de encontrar, por ejemplo En el caso del licor artesanal Hacemos el registro y pues tenemos que decomisar estas sustancias Asimismo que en el caso de ser licores Que estén en productos vencidos Igual se les retira de los lugares Igual se les procede a clausurar los locales Al momento sí se ha logrado encontrar En tanto en los centros de diversión nocturnos Personas que han sido retenidas por estar indocumentadas Bueno, muy buenos días Como ustedes ven Lo que se ha hecho es un operativo de control Primero preventivo Sobre el tema de expendio y consumo de bebidas alcohólicas En el cual en este sector de la Argelia Teníamos denuncias de la misma ciudadanía Que habían lugares donde siempre Funcionaban 24 horas Específicamente lo que son licorerías Y también había el tema de la venta de licor artesanal Es decir, estaban poniendo en riesgo también La salud de las personas Razón por la cual se coordinó este operativo Con el mayor Llanes Que es el jefe del distrito Eloy Alfaro Y lo que hemos intervenido Son más en tiendas, en bares También en licorerías Y hemos encontrado lo que es Hemos evidenciado Sobre todo los hechos denunciados Y razón por la cual han sido clausurados Ya cinco establecimientos Bueno, lo que es licor artesanal Eso se van a las bodegas de la Intendencia de Policía Para luego hacer un trámite En este caso de la destrucción Con las autoridades sanitarias respectivas Bueno, los propietarios Una vez que son clausurados Deben comparecer a la Intendencia A una audiencia de juzgamiento Deben comparecer Llevar los permisos de funcionamiento Y ahí van de acuerdo a los antecedentes que tengan Si ya ha sido clausurado anteriormente Las clausuras van de ocho, quince, treinta días Y hasta la clausura definitiva En caso de llegar a una cuarta clausura Sí, nosotros ya hemos arrancado Ya desde el día lunes mismo Ya se han hecho operativos preventivos Hemos visitado diferentes sectores En el tema de, sobre todo Que expenden bebidas alcohólicas Como ustedes saben Ya las fiestas ya están Ya están ejecutándose Pero sí Todos los eventos que se van a dar Son sin expendio Y consumo de bebidas alcohólicas Y nosotros vamos a estar verificando Ministerio del Interior